¿Guillermo y tú estáis un poco tensos o solo me lo parece a mí? Es que todo el mundo sabe lo que ha pasado. No, mujer, todo el mundo no. Pero vaya que si no quieres hablar del tema, yo no... No, no te preocupes. Tú le conoces bien. Me gustaría que me explicaras algunas cosas que no entiendo. Te lo puedo explicar fácilmente. Lo he fastidiado todo. Cuanto más hablo, más meto la pata. Pero tú le aclaraste lo que querías decir, ¿no? Sí, le dije la verdad. Que no quería hacerle daño y se puso hecha una fiera. Julia, enfadada. Pues no veas cómo se puso. Que si yo me creía el ombligo del mundo, que se la trataba con paternalismo. Que ella no era ninguna pobre víctima. En fin. Que con cada cosa que decía, más se cabreaba. Total. Que se masca la atención y... Es muy incómodo, Lenin. Sobre todo porque a ti te gustaría conocerla más, ¿no? Ya no lo sé. Ahora tengo miedo de cagarla y no sé qué decirle. Ya sabes que lo de hablar de sentimientos y cosas de esas no es muy fuerte. Y a las pruebas me remito. Guillermo es mucho más introvertido de lo que parece. Y estos temas le superan. ¿Pero por qué? Es que no tiene experiencia. Yo que pensaba que era un Casanova. Casanova... Es torpe. Y mira, no quiero justificarlo con esto, pero es que ninguno de los de este despacho es muy ducho en temas sentimentales. Lo digo también por Lenin. Míralo, siempre tan solitario. Bueno, si no es que yo esperara nada. No sé, pero me dio la sensación de que echaba balones fuera, de que quería cortar de raíz. Te aseguro que no quería decir lo que dijo. Hazme caso. Y así a mí me da igual. Lo que pasó, pasó porque quise. Quería saber si era capaz de dar un paso así cuando nunca lo había hecho. ¿Y ahora qué vas a hacer? Creo que lo mejor es dejar las cosas como están. ¿Qué quieres decir? ¿Acostándonos de vez en cuando? Acostándonos. Aunque me dirija la palabra ya sería una victoria. No, eso no me va a volver a pasar. Eh... Pero hay atracción, eso no lo puedes negar. Una atracción que nos llevó a pasar una noche inolvidable, Lenin. Ella tiene problemas con su marido, con su familia y yo no quiero líos. Ni que ella tampoco los tenga. ¿Me estás diciendo que no sientes nada más fuerte por ella? No siento nada más allá de una atracción. ¿Pero te arrepientes de lo que pasó? No, no, en absoluto. Ha sido el empujón que necesitaba. Te entiendo. A veces solo vemos claramente algo cuando lo hacemos con distancia. La relación con mi marido estaba acabada desde hace mucho tiempo. Y todo junto me ha servido para darme cuenta de que tengo que afrontar la realidad y actuar. Julia, dime una cosa. Guillermo y tú vais a poder volver a trabajar tan compenetrados como siempre. Sí. A mí me gustaría que volviéramos a ser amigos. Amigos. Eso es mucho decir. Pero sí, es lo que me gustaría. Pues habladlo. Intentad arreglar las cosas. Te veo muy conciliador, Lenin. Tú, el de la lucha de clases y el sexo. El espíritu combativo lo guardo para los presos. Los presos, Lenin. Habíamos quedado para eso y al final te he liado, lo siento. No pasa nada, no te preocupes. No pasa nada, no te preocupes. No pasa nada, Polinescaru Jarea. Suèr el dedo chale en al final. la Iglesia Nozal. Cuatro. ¿La madre?